En el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina se presentó la edición 2011 de la competencia Rally Dakar. La carrera que comenzará el primero de enero próximo se realizará en la Argentina y en Chile. Dentro de los grandes eventos que tenemos para el año venidero lo iniciamos el primero con la tercera edición del Dakar. Y como yo mencioné varias veces, esta competencia vino para quedarse en nuestro país. El Dakar a partir también de la difusión a nivel mundial a más de 190 países también muestra la geografía, muestra la gente y eso hace que muchos eventos que antes eran impensables en nuestro país hoy se están pudiendo analizar, realizar o estar proyectados a futuro. El Dakar siempre decimos desde el primer año que es la mayor acción de promoción turística de la historia argentina. 2.200 millones de personas, 196 canales transmitiendo más de dos horas por día de imágenes, 380 periodistas que acompañan el Dakar, periodistas internacionales, realmente genera un nivel de promoción único. A eso sumado, por supuesto, todo el impacto que genera la movilización de más de 4 millones de personas en la Argentina. A nivel ambiental no hay problema, ya lo vienen demostrando, el Dakar realmente no genera un impacto, porque más de la mitad del Dakar directamente se transita por ruta, son muy pocos los espacios donde se va a campo, traviesa, a veces en dunas y demás, y si no se transitan huellas, caminos secundarios, terciarios, que reciben un uso. Además hay una recomposición ambiental, siempre se dejan las cosas en las mismas condiciones que lo encontraron, así que no es de esperar tener problemas a ese nivel. 175 millones de dólares dejó el Dakar 2010 en la República Argentina, alrededor de 120 la primera edición, y bueno, esperemos que en esta edición 2011 que se avecina, esas cifras las superen ampliamente. Vamos a tener un rally nuevo, fíjate que algo que describen en el exterior los internacionales es que después de tres días, de tres ediciones, aún seguimos recorriendo nuevos escenarios, nuevos paisajes, o nuevos territorios. Eso es muy bueno para el Dakar, porque el Dakar tiene una filosofía de aventura y de descubrimiento. Creo que es la consolidación de una disciplina nueva, yo cuando corría al Dakar en África en el 2005 me costaba muchísimo conseguir información, acercarme a una moto, acercarme a poder correr en buenas condiciones. Creo que el desarrollo ya de tres ediciones ha hecho que cada vez haya más competidores, cada vez más público, cada vez se conozca más, y bueno, que los pilotos tengamos la posibilidad de tener fondos de las empresas privadas para poder hacer una buena carrera y dejar bien parado al país.